Hola, hola, buenas noches. Gracias. 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 Hola, hola, buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, no me escucha. Bien, bien. Ah, ok. Sí, sí lo escucho. A ver, a ver. En el mismo archivo de la noche se va a trabajar. Sí, sí. En el mismo. Ahí vamos a seguir. Ok. A noche no estuve. No me conectamos. Bueno, pero no se preocupe, que de todos modos vamos a hacer nuevas las tablas. Vamos a tratar de hacer diferentes a las que ya tenemos. bien. Entonces, vamos a... A ver un segundito. ¿Listos para salir a marchar mañana? Bueno, vamos a ir a ver a las corristas. Ay. Qué bien. Vamos a ir a ver a las corristas. Vamos a ir a ver a los soldados. No. Nadie. Está bueno. No van a tener descanso. No. No. Descansamos en la noche. Ah, va. Está bien. Está bien. Está bien. Son 24-7. Ah, ok. Está bien, entonces. Lo bueno es que está activo. Sí. Todas las de laboratorio descansan. De verdad. ¿Y dónde es que trabajan, pues? Trabajamos en Zacatecoluca, en una camaronera. Ah. ¿Hasta Zacate? Todos casi... Bueno, somos como ocho de los que están inscritos acá. Ajá. Sí, de los que están inscritos acá. Pero todos somos de acá, de Zacatecoluca. Ah, les queda súper cerca. Sí. Sí, sí. Pero todos los que están inscritos aquí. Ajá. Somos como ocho de la misma empresa. Ocho. Ah, ya. Sí, ahí los veo en la camaradería. Ajá. Está bueno. Andrea Viva. María. Sandra Pineda, María Villalta, María, las dos María Villalta. Ajá. Con hermanitas, le digo yo. Sí. Sí. Yo, Daniel Alexander. Isaac. Y Jennifer Patricia. Ajá. Sí. Sí. Está bien, entonces. Por eso están ahí en confianza. No están perdiendo un poquito. Escavar. Ahí vamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. ¿En qué trabajan los compañeros, dígan? En una camaronera. Dígale que pase unos cuantos. ¿Verdad que sí? Para ser un buen. De los más buenos, dígale. ¿Verdad? Todos son buenos. Ah, vaya. Entonces, mejor, dígamos, de los más grandes. De los más grandes que llevo más carne. No va. Para hacer un buen coctelito o una mariscada. Si quiere de los más grandes. El examen final es de. Buenas noches. Buenas noches. Si quiere de los más grandes. De los grandotes. María de la Villalta. María de la Villalta. Para dar comida. Ah, ok, ok. Ella es la mera mera. Ahí, pa. Oiga. Oiga, pa. En el lado. De los más grandes. Ah, vaya. Hoy ya sé. No se nos escapa. Hay más despedida. Vamos a dar camarones. No te preocupes. Uh. Aunque sea virtual, le parece. Ja, 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 ja. Ok, les vamos a mandar aviso a los compañeros. Porque el. El asueto es mañana, no hoy. Uh. Mañana es libro. Sí. No. Ya les mandamos ahí el. El aviso. Vamos a ver si. se conecta. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 la presentación y que se va incorporando los compañeros y luego pasamos a asistencia, ok? Bien, sesión 18 a dos sesiones de finalizar. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? El saludo, la bienvenida, presentación del contenido, tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión. Bueno, vamos a ver la parte de personalizar tablas dinámicas. Entonces, vamos, nuestro objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente, ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones de tablas dinámicas que veremos el día de hoy. Segmentación de datos, escala de tiempo, grupos de campos y campos calculados, ok? Sí, entonces, de ahí, vemos también que vamos a aprender a utilizar las tablas de datos recomendadas. Denme un segundito, por favor. Buenas noches, Ronald. Gracias. Gracias. Ahí van a disculpar. Acá, la parte de la segmentación de datos son como los filtros que nosotros podemos ocupar. En una tabla dinámica, vamos a aprender sobre la escala de tiempo, grupos de campos y los campos calculados. Y también Excel le recomienda tablas dinámicas ya como que nosotros digamos que vienen predeterminadas, pero vienen de sugerencia a partir de los datos que usted tiene en su tabla principal. Entonces, como todo es mejor cuando lo hacemos en la práctica, vamos a abrir el archivo de la sesión pasada, aunque hay que ver si les paso otro para que no. Voy a pasar listo también. Ah, pues ya va a venir. Quiero ver. Voy a mover. El de ayer, el de la práctica 17. Ok. Y cámbiale el nombre. Este. Archivo, guardar como. Práctica 17. Hola. Bien. Vamos a ver. Brenda, se llamara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda y Amilet Rivas de Bonilla. Presente. Bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Muy bien. Sánchez García. Presente. Listo. Imelda Yonet Ábalos Guevara. No. Ahí está, gracias. Y Melda. Presente. Presente. Ahí está, gracias. Isaac Adalberto Arias. Presente. Bueno. Jaqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. María Adela Villalta Pineda. Ahorita va a conectarse. Vaya. Gracias. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Listo. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Muy bien. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Yancy Yamilet López Centeno. Presente. Bueno. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Igual a conectarse. Vaya. Vaya. Vamos a quitar un punto para llegar tarde a la clave, un niño. Oh. Tanto y usted no hicimos nada. Tanto y usted no hicimos nada. Ajá. Rencoroso. Obvio. Ok. Bueno, cuando se conecten, que me digan ahí presente. Ok. Noé, ¿quién se desconectó? A ver quién se desconectó, pero ahí lo veo. Ok. Bien. Estábamos hablando que tenemos en las tablas dinámicas, en la parte que es la segmentación de datos. Vamos a ver qué es eso de la segmentación. Tenemos una tabla acá, pero vamos a partir con una tabla nueva, ¿ok? De la práctica 1. Vamos a trabajar en una hoja nueva. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Así de ejemplo. Nos ubicamos acá. Y yo le digo, por ejemplo, miren, necesito el total de la comisión por vendedor. O el promedio de comisión por vendedor. Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? No. Bueno. Entonces. No, 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 no. Ah, bueno, 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 bueno. Entonces, acá yo le digo, por ejemplo, quiero una tabla dinámica que me muestre el promedio de comisión por vendedor. Entonces, venimos, insertar, tabla dinámica. La vamos a dejar en una hoja nueva y damos aceptar, ¿ok? A esta hoja le vamos a poner el nombre de opciones de TD. Opciones de tabla dinámica, ¿ok? Ahí está. Opciones de tabla dinámica. Entonces, dice primero que necesitamos al vendedor y lo vamos a mover hacia las filas. Y luego la comisión la movemos a valores, pero recordemos que acá me dice promedio, ¿ok? Necesito el promedio. Entonces, promedio de comisión. Aquí así está bien. Y el formato sí se lo vamos a cambiar. Contabilidad, español, El Salvador. Y listo. Hasta aquí. Llega ese punto y me dice que sí o que no. Hola, hola, hola. Sí. Me quedé en insertar tabla dinámica. No se oye nada. Pero no soy yo porque los demás sí me escuchan. Yo sí lo escucho. Vale. Me quedé en tabla dinámica. Sí, lo que pasa es que voy de nuevo porque eso es al inicio. Cuando usted está acá, insertar tabla dinámica, así como está todo, solamente le da clic en aceptar. Ah, está. No toca nada. Entonces, se lo va a cargar en la hoja 1, a la cual le hemos cambiado nombre. Se llama opciones de tabla dinámica. Cámbiale el nombre. Pero esa tabla donde está. No, calma. Ahorita esa la vamos a crear. Lo que pasa es que yo, porque ya la tenía y. Ah, dónde. Entonces, va. Usted, esto es lo que tiene. Yo ahorita le estoy hablando de aquí, de la hoja 1, que le cambie el nombre y le ponga opciones de tabla dinámica. Eso es lo que va a ser ahorita. Opciones, opciones. Ahí me quedé yo, porque se me desconectó el polado. Vaya, póngale el nombre a la hoja y ya vamos a crear la tabla. Sí, ya le puse el nombre a la hoja, ahí me quedé. Vale. Entonces, ya todos le pusimos el nombre. Sí. Vamos acá, donde dice tabla dinámica 1 y llevamos al vendedor hacia las filas. El vendedor. Este campo, vendedor, hacia donde dice filas. Ah, ya, ya. Ok, ahora mire, comisión, lo llevamos hacia valores. Comisión, hasta valores. Ajá. Comisión. Ahí, comisión, valores. Y luego, aquí donde dice suma de comisión. Ve ahí la pantallita. Sí. Le vamos a configuración de campo de valor. Ajá. Y luego, aquí vamos a marcar promedio. Promedio de comisión. Ajá. Aquí le pone, mire donde dice promedio. Ajá. Después de eso, vamos al formato de número. Y acá marcamos contabilidad. Y luego buscamos el que diga español, El Salvador. Buscamos. En donde dice símbolo. Formato de número. En categoría contabilidad. Y en símbolo, busque español, El Salvador. Ok. Ahí está. Eso de español, El Salvador, ¿dónde? Aquí donde dice símbolo. Y con dos decimales lo vamos a trabajar. Sí, dos decimales. Vamos a aceptar. Y a aceptar. Y ya le tiene que quedar así el promedio. Dame un segundo. 60, 62, 52. Este es un pantallito. Ok. Sí, así, así queda. Perfecto. Entonces, esta es nuestra tabla dinámica sencillita. Y vemos que acá nos aparece analizar tabla dinámica y tenemos diferentes opciones de tabla dinámica. Una opción. Dice aquí filtrar. Busque el grupo filtrar. Y ahí aparece insertar segmentación de datos. Sí. Muy bien. Entonces, le vamos a dar clic ahí donde dice insertar segmentación de datos. Ok. María Adela y Joana. Sí. Mire qué bonito que hoy están todos conectados. Así sí me gusta. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros le podemos marcar el que dice tipo. Y luego damos aceptar. Le carga a este. Ah, sí, mire, ese es más grande que la tabla. Sí, no se preocupa. Le carga aquí. Pues sí, aquí nosotros podemos hacerle cambios a esta. Esta que tenemos acá, que se llama segmentación, no es más que un filtro. Porque si yo le doy clic aquí en local, los datos que estoy viendo acá del vendedor solo corresponden al tipo local. Veamos si es cierto, si no le estoy dando garabato. Mire lo que va a hacer ahorita. Dele clic a la tabla dinámica. Y acá, usted va a tomar tipo y lo va a llevar a columnas. Sí. Tipo hacia columnas. Suelto. Entonces, ahorita no se preocupe que usted lo va a ver así. Pero lo que yo le quiero enseñar es cómo funciona esta segmentación. ¿Ok? ¿Puede repetirlo? Tipo lo mueve a columnas. ¿Ya está? ¿Ya lo tiene así como en pantalla? ¿Ya? Sí, ya. Hola. Hola. Me volví a quedar. ¿En qué parte? Solo cuando se me desconectó, solo en promedio de comisión. Para tenerla así como la tiene. ¿Esta parte sí la sacó? ¿Este cuadrito? Sí, la primera, la primera, sí. ¿Este que yo estoy moviendo? Entonces, no. No, ese no. Bye. Entonces, déjeme ver. Pone el pendio, Ricky. Vea. Ya le va a caer multa. Vaya. Así lo tiene. ¿Sí? 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 Hola. Se le volvió a desconectar. Hola. Así tiene la tabla. Así tiene la tabla. Así tiene la tabla. No, solo tengo etiquetas de filo y promedio de comisión. Así. Ajá. Pues sí, así como está en pantalla. Sí, así lo tengo. Ay, ya ves, ni la está viendo. Ya lo vi. Ya lo caché. Vamos a tomar tipo, mire. Aquí, en los campos de tabla, y lo vamos a llevar hacia columnas. Suelta. Tiene que quedarle así. Hola. 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 Ajá. Ok, ahora. ahí donde dice insertar segmentación de datos aquí ya lo encontró ok damos clic y aquí marca donde dice tipo entonces damos a aceptar y tiene que cargarle este cuadrito ya lo tiene así ya tiene el cuadrito este sí sí ya pobrecito bien este cuadro si yo le doy clic aquí donde dice oficina mire me filtra los datos y me muestra solo las comisiones para oficina si yo le digo suelo me va a mostrar solo los datos para suelo entonces uy que lenta me veo entonces esta segmentación es un filtro sí que nos permite a nosotros resumir aún más nuestra tabla dinámica sí si yo le doy clic acá borrar filtro vuelvo a tener toda mi tabla recuerde que ahorita a esta tabla yo le puse el tipo en columnas porque necesitaba que vieran cómo funcionaba esta parte de la segmentación entonces yo quiero saber si me di a entender si está todo claro o si hay alguna duda pregúnteme no pude poner ese cuadrito porque siempre me volvía se me volvió a ir la señal vaya pero hay que que le regalen de otra señal dígale aquí en analizar tabla dinámica ahí está la opción que dice insertar segmentación de datos sí la encontré ok entonces ponemos tipo ahí selecciona tipo y le da clic en aceptar y le tienen que cargar esta así completa ok entonces esto usted le da clic en una y le hace el filtro puede marcar dos cuando le doy perdón cuando le doy ahí me aparece el cuadro espérame cuál cuadro el cuadro así como lo tiene usted de grande no no me aparece este donde está donde dice etiqueta de columna de suelo de sueldo promedio de comisión esto y esto qué le aparece solo el cuadrito donde dice tipo casa industrial y todo eso pero yo veo que usted tiene bien grande la tabla lo que pasa es que hemos ido marcando primero tiene la tabla completa así como está en pantalla no no la tengo así solo tengo etiquetas de fila y promedio hay que marcar las otras operaciones no a ver este tipo no lo pasó a columna no lo tiene aquí entonces lo tiene que tener igual así como está porque ahorita aunque yo haya agregado este pedazo no pasa nada hasta que yo empiece a seleccionar las opciones va a empezar a verse los filtros pero ahorita si usted lo tiene así a ver mándeme una captura de su pantalla quiero ver lo que tiene para ver cómo le ayudo porfa al whatsapp me lo mandó y ahorita al whatsapp vaya ya carga ya carga miren que está medio lento estoy tenéndose por qué vaya lo no no ha dicho la parte que vea aquí en los campos de tabla al lado izquierdo va a agarrar tipo y lo va a mover hacia columnas eso no lo ha hecho por eso es que su tabla está pequeña pero por qué cuando le doy tipo me aparece en el otro campo de vendedor en filas me aparece porque usted le da click al cuadrito y no hace lo que uno le ha enseñado tiene que darle click en tipo mantener presionado y moverlo hacia columnas vaya ahorita sí está en columna vaya pero igual solo me aparece etiquetas de columna oficina total general no pero y aquí en este en esta parte vea donde tengo el mouse no ha puesto tipo si ahí sí está tipo vaya entonces le tiene que salir toda la tabla tiene que salirle así como está aquí vaya mire le voy a mandar una foto mándemela mándemela claro si usted pudiera compartir la pantalla mejor pero si no así con la foto estamos bien lo que pasa que ahorita le aparece así porque en la segmentación tiene marcado solo oficina bórrele el filtro aquí en este embudo ya 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 entonces usted solo tenía oficina le iba a mostrar los datos de oficina exacto por eso es que no nos cuadraba hoy sí hoy sí listo bien entonces perfecto entonces aquí es donde le digo que nos funciona como un filtro nos ayuda a resumir más los datos y si yo le marco aquí selección múltiple puedo seleccionar también parking y me muestra los dos datos entonces con la segmentación usted le borra filtro y regresan todos los datos ok perdón a dónde le dio la opción de múltiple aquí está este cuadrito mira y lo selecciona le puede dar opciones cuando le da clic ahí como los tenía todos seleccionados el que yo voy apretando lo va quitando no lo va quitando lo que pasa es que yo los tenía seleccionados todos porque yo había borrado los filtros entonces si yo ya tengo marcada la opción múltiple cuando doy clic estoy desactivando esa opción pero si yo borro filtro y le quito esta opción solo marco uno y si le activo esto entonces ya puedo marcar dos y así sucesivamente ok bien ya está esta parte de la segmentación sí ya bien sí ya está muy bien aquí nosotros podemos ir agregando más segmentaciones según las vayamos necesitando pero vamos a crear una nueva tabla vamos a la práctica dos y por ejemplo las fechas vamos a ver la parte de la escala de tiempo después si yo mire regaleme un promedio de pedido por fecha promedio de pedido por fecha entonces ubíquese ahí en la tabla estando ahí en la tabla vamos a insertar tabla dinámica nos vamos a ir a una hoja nueva ok damos aceptar entonces aquí vamos a llevar fecha del pedido hacia las filas no lo vamos a quitar no le vamos a poner nombre a la hoja pongámosle aquí escala de tiempo uy que lenta está mi máquina la mata que revisar bien escala de tiempo va a ser el nombre de la hoja y aquí nos vamos a traer al vendedor y el valor del pedido ok configuración de campo de valor dijimos promedio o dijimos total creo que total verdad entonces lo dejamos así como suma entonces le ponemos aquí total de pedidos le cambiamos el formato de una vez recuerde que le ponemos formato de contabilidad para que se vea ordenadito ok bien cuando ya tenga la tabla en este punto me indica ya 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 perfecto perfecto entonces ahí mismo en el grupo filtrar donde vimos la segmentación hay uno que se llama escala de tiempo si lo tiene si ok damos clic ahí y si nosotros tuviéramos más de un campo de tipo fecha nos aparecerían todos donde está esa escala de tiempo voy a repetir analizar tabla dinámica ya está ahí luego en el grupo filtrar dice insertar escala de tiempo ok luego le da clic ahí ya ok ahora cuando ya lo mencionaba que aquí si tuviéramos más de un campo de tipo fecha aparecerían todos en este listado pero ahorita como solo tenemos uno le damos clic ahí y luego damos aceptar ok le aparece este recuadro perdón que voy a ir lento porque mi computadora no reacciona ya tenemos ese cuadro ya ok entonces tengo aquí y no tengo nada más abierto que no tenga que ver con la clase esto está lento lento vamos a ver porque no me muestra los datos rápido aquí en meses usted le puede dar clic donde dice años y observe que dice 2021 2022 y 2023 ya lo tiene así bien entonces si usted le da 2022 los datos que está viendo en esta tabla únicamente corresponden al año 2022 si si le da al 2021 son los datos de 2021 vea que la información va cambiando ya probamos ya probamos los tres años si 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 ya entonces si yo quiero puedo marcar el 2022 y el 2023 no mi vida esta máquina está talenta talenta ya vieron va igual que la mía que siga así pero mire demasiado porque ni siquiera avanza esta pestañita que está acá le ayuda a usted para moverse y seleccionar más datos ok entonces con esta yo marqué hasta 2022 2023 y ahí vemos que los datos cambian ok ahora vamos otra vez a años y ahora vamos a marcar la opción trimestre sí en la opción trimestre es que me permite a mí ir a seleccionar un trimestre en específico de cualquiera de los años mire por ejemplo para el 2021 en el trimestre 1 en el 2 y en el 3 no tengo datos pero en el cuarto trimestre sí tengo información y ya me la muestra si usted no tiene datos para esa fecha entonces simplemente no le muestra nada excel igual puede ir viendo los otros trimestres y ahí vamos puede seleccionar trimestres adyacentes que quiere decir que estén juntos puedo poner el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 y aquí dice los datos que he seleccionado mire y si bien bien entonces venimos acá a este le podemos cambiar color mire póngale ese amarillo claro estilo de escala de tiempo claro 4 y si no de la primera línea la amarilla ya está sí ya muy bien aquí donde dice tamaño voy a hacerla más alta mire menos alta pero si yo le quito ahí estoy ocultando la barra de desplazamiento sí igual si yo lo hago más ancho o si lo hago más angosto puedo ponerle aquí así y la barra de desplazamiento me ayuda a ver el resto de la información tenemos etiquetas de selección si yo le quito ya no me muestra qué datos son los que tengo seleccionados la barra de desplazamiento la podemos ocultar o la podemos tener activa si la ocultamos observe que estas pestañitas son las que nos van a ayudar a desplazarnos en toda la línea ok y el nivel de tiempo es el que acabamos de ocultar acá que es donde marcamos si queremos por trimestre meses años días etc ok lo tenemos ahí muy bien muy bien yo le puedo decir ahorita mire regresemos a la tabla principal y obtengamos el promedio por país el promedio de venta por país entonces estando en la tabla le damos insertar tabla dinámica hoy hoy nos vamos a una hoja de cálculo existente cuál es esa hoja escala de tiempo marcamos la a 20 y damos aceptar cuando debemos aceptar nos aparece para hacer nuestra tabla entonces ponemos país en filas y el valor de pedido en valores total de pedido la configuración perdón formato tenemos así la tablita listo entonces si yo necesito para esta tabla una escala de tiempo también y que funcione con la misma de arriba entonces vamos a hacer lo siguiente estamos aquí en la segunda tabla ya estamos ahí sí sí ya bien entonces nuevamente en analizar tabla dinámica en el de datos en esta misma hoja de cálculo, pero no la tenemos. Entonces, ni, aunque estuviera en otra hoja, pero de la misma tabla no tenemos. Entonces, damos clic en aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si usted le da clic acá en el trimestre 4 o el 3 del 2023, bueno, para el primer trimestre del 2023, tengo datos. Y esta información cambia. ¿Sí? Vea, ocupe cualquier otro y veamos. Sí, da. Ok. Ay, perdón. Aquí hay que marcarle el cheque. No se lo marqué. Me imagino que ustedes sí. Me olvido ponerle el chequecito y darle a aceptar. Por eso es que aunque yo hiciera cambio, no me cambiaba aquí. Pero ahí está. Y esa es la escala de tiempo. O sea, que esa escala de tiempo nos puede servir para todas las tablas que hagamos ahí. Para todas las que usted haga una vez, haga la conexión aquí. Ahí sí le va a funcionar. ¿Puedes ver datos del mismo trimestre en cualquier tipo de tabla, en cualquier valor que tengamos en cada tabla? Sí, una vez estén conectadas. Para eso nos va a ayudar. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Tenemos alguna otra duda? Las gráficas dinámicas. Ok. No, mentira. El día de mañana no. El día lunes. Mañana no. Mañana no. Ahorita vamos a terminar aquí con esto. Con la parte de la segmentación. ¿Y martes recibirían? No, lunes y martes. Martes terminamos. El martes es el fin de módulo, así que no vaya a faltar ese día. ¿Ok? Si no, se va a perder la graduación. Más que ya nos prometieron que nos van a dar camarones, menos que vamos a faltar. Quedan comprometidos los camaroneros. Cabal, ya dijeron. Y yo lo anoté. Sí, 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 sí. Que es la que hicimos ayer. Y vamos aquí a la última tablita que tenemos. Que es donde contamos con las fechas. Hicimos una tabla basada en fechas. Si usted no la tiene, hágala rapidito. Viene de esta tabla. Bueno, hagámosla, pues. Insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Y la vamos a hacer aquí. No la vamos a complicar. Marque la G15. Vamos a aceptar. Entonces nuestra tabla la vamos a crear aquí. Vamos a llevar la fecha del pedido a las filas. Y el valor del pedido a valores. Y el respetivo formato. Cuando ya lo tenga así, me indica. Bien, si vemos y le damos clic acá. Acá, por ejemplo, en el signo más que está en la par del 22. Nos despliega los trimestres. Y si el trimestre tiene datos, se lo va a mostrar así. Así. ¿Sí? Sí. Bien, entonces. Si observamos por acá. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya llego, ya llegué. Aquí en las filas dice años, trimestres y fecha. Y acá arriba nos han aparecido trimestres. ¿Sí? Ok. Entonces, le vamos a quitar, por ejemplo, trimestres. Quítele ese chequecito. Y observe que ahora se ve los meses para cada año. ¿Sí? Bien. Puede usted darle clic derecho. Y ahí dice agrupar y desagrupar. Expandir y contraer. Aquí le puede decir usted, expandir todo el campo. Ya lo encontró. Sí. Sí. Ok. Entonces, damos clic. El campo. Veamos y le damos clic en vendedor que nos muestre. Ok. Vamos a aceptar. Y mire, en cada mes nos muestra a cada vendedor que tuvo. Su venta. Y podríamos nosotros, mire, aquí, vendedor, pasarlo a las columnas. Y ahí estamos. Guarde los cambios. Y continuamos el día de mañana. No olvide desarrollar el laboratorio de la sesión 18. Y nos veremos el día lunes. 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 Ok. Si usted tiene dudas, escríbame, pregúnteme. Yo le colaboro con mucho gusto. Y de igual, siempre están los videos ahí en la lista de reproducción. ¿Listo? Gracias. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Nos vemos el día lunes. Vayan a desfilar. Digo, vayan a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Hasta lunes. Hasta lunes. Chao.